Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí otra vez en nuestra pausa café y bueno hoy les vamos, les queremos hablar sobre las mascotas aquí en Japón, más que nada porque bueno estábamos viendo unos vídeos, ya saben de eso, de 10 cosas que hace tu perro si quiere tu atención o 10 alimentos que no debe comer y todo eso. 10 cosas que no le gusta que hagas o que le gusta que hagas, todas estas cuestiones, no sólo de perros hay también de gatos, hay varios vídeos así en youtube y es interesante ver. digamos un poquito el comportamiento social de los animales. Así es y bueno varias cosas ahí veíamos que si mimo, mimo si lo hace o no lo hace o quizás o algunas que sí nos nos sorprendieron porque si lo hace y no sabíamos que qué significaba, por ejemplo de esto que dicen que ríen y es un tipo de como resoplido diferente entonces bueno, ahí estábamos. Y hay otros que dicen que debería ser pero significa todo lo contrario. A mi mimo no le gusta salir, yo creo que tiene algún tipo de trauma, algo habrá pasado antes de que llegara con nosotros. Así es, sí, como que no le gusta, le gusta estar afuera con nosotros pero no le gusta la correa. No le gusta caminar en la correa. Entonces, pues sí, bueno. Entonces dijimos, bueno vamos a hablar sobre las mascotas en Japón. Porque también en algún momento nos nos preguntaron que cómo son las personas la aproximación que tienen con la naturaleza, aquí en Japón por ejemplo. Que decían que los niños en verano atrapan insectos o y que los llevan a sus casas y los tratan como mascotas, ¿no? Entonces, bueno eso sí se da, de hecho, más en verano pues porque hay más insectos. Sí, son mascotas de estación porque finalmente además de todo, para bien o para mal, los insectos no viven tanto tiempo, ¿no? Exacto, también tienen peces, estos que los atrapan en el matsuri, ¿no? Y los cuidan por el tiempo. Bueno, estos suelen durar un poquito más, ¿no? Porque son... Sí, viven mucho más si los cuidas bien. Depende de qué tanto se involucran los papás, ¿no? De los demás. Pero luego vienen un poquito enfermos ya, ya saben, el transporte de peces de feria, digamos, ¿no? De fiesta. Exacto. Pero hay otros, o sea, en nuestro caso, en la zona donde vivimos, incluso Ro y Yu, he ido a pescar con ellos, bueno, a pescar, a atrapar peces en los canales de recolección de agua o en los pequeños... Riachuelitos, ¿no? Que hay en los plantillos. Exacto. Y los sacamos y los tenemos en la pecera durante un tiempo. Sí, son tipo médacas, algunos son renacuajos, la verdad. Sí. Pero es algo muy, muy común en el verano, ¿no? Así es. Y bueno, en general, digamos, la gente sí tiene sus perros, sus gatos. Así, lo más común es como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Perros y gatos, son el primer lugar, pero por mucho. O sea, sí hay gente que es un poquito más excéntrica, sí hay animales muy, muy populares, digamos, entre la gente, entre la cultura pop japonesa, llámese los erizos, por ejemplo, le gusta mucho, pero es como para los cafés especiales para acariciar, los petting, ¿no? Los petting, ajá. Igual hay de búho, pero ya para tener en tu casa conejos, no es tan común, ¿no? Porque la gente no tiene tanto tiempo ni espacio para cuidar. Así es. De hecho, para exóticos, animales exóticos como mascotas, aquí hay una persona en nuestra zona que tiene una tortuga, ya una vez compartimos una foto, que es una tortuga de 20 años, ¿no? Enorme, enorme. Está muy grande, bueno. Ajá. Y pues bueno, la persona, la hemos visto varias veces, ¿verdad? Que sale a caminar así con su tortuga, y la tortuga ahí va lento, pero pues también di todo el mundo a sacarle fotos, ¿no? Es encantado, o sea, le gusta mostrarla. Obviamente hay de todo, la gente, los niños especialmente le gusta, o sea, de las cosas, de los animales que ves en las tiendas de mascotas y criaderos son, va desde todo tipo de peces, chinchillas, todo tipo de renores, chinchillas, conejos, ratones, hámster, ranas y cangrejos. Las ranas, lagartijas, les encanta también tener. Algunas culebritas, ¿no? Pequeñas culebras. Así es. Pero, vamos, esos como, sí son mascotas, son más ocasionales, pero como de esa mascota que convive contigo, sin duda. Perros. Perros y gatos, ¿no? Perros normalmente de menor tamaño, aunque en el campo ves perros de todos los tamaños. Muy grandes, ajá. Y sí, de hecho, en ciudades grandes, pues obviamente por el espacio y también por, digamos, el tamaño en la calle, pues tienden a ser animales pequeños, razas pequeñas, ¿no? Aunque si ves estos Shiba Inu o Akita, quizás más por el, digamos, el amor al perro autóctona, ¿no? Pero, sí. Pero, ¿y de cómo los cuidan? No es en casa, normalmente están dentro de la casa, incluso los gatos, o sea, nunca ves perros, aquí, bueno, no hayas, la forma de las casas no permite tener azotea plana como en Latinoamérica. Bueno, no sé todo en Latinoamérica, no lo sé, pero en México, por desgracia ves muchos perros que viven en la azotea, en el techo de las casas, y es un mal lugar para ellos, por muchos motivos. Pero aquí en Japón no sucede porque las casas son de Texas, ¿no? Entonces, el techo, ¿no? Sí, entonces... Es imposible, ¿no? Entonces están dentro de la casa, casi nunca están ni siquiera en el jardín, salen al jardín, los sacan a caminar, es muy común, pero viven dentro de las casas. Así es, por lo mismo, pues, son o perros pequeños o perros medianos, ¿no? Perros grandes, depende, probablemente tienen un espacio acondicionado o, digamos, el perro está educado para estar solo en cierta parte porque, ya saben, también está el piso de tatami, ¿no? Y normalmente los pisos son de madera, entonces, pues, si no quieres tener tu piso, pues, muy usado, no sé, por no decir maltratado, pues quizás pones algo más acondicionado al perro, ¿no? Pero en general, en general, sí, como dices, tienen su espacio, o bueno, su... Viven dentro de la casa, ¿no? Conviven con las personas. Y tanto así conviven, tanto los sienten como parte de su familia, como todos, yo creo, ¿no? Incluso si tu perro está afuera, digamos, ¿no? Es parte de tu familia. A mí me dio mucha curiosidad, cuando llegamos, ver que había muchos cementerios de mascotas. Eso sí, es muy común. Entonces, y no sólo de... No son para enterrarlos, digamos, sino los creman, ¿no? O sea, son ese tipo de cementerios. No más como para recordarlos, digamos, en el cementerio en sí mismo probablemente no hay nada. Así es, sí. Es la piedra ahí. Y una foto, y en general, sí, la gente sigue visitando a sus perros, así como visita a sus familiares, ¿no? Entonces, es algo que es muy... Bueno, no sé, a mí me sorprendió, ¿no? Porque quizás en México no lo había visto tanto. Quizás en otros países, no sé, Estados Unidos, quizás haya más, no lo sé, ¿no? Pero, pero aquí sí es muy... Y del trato a los perros y así a los gatos, es muy común que sí ves los perros... Te ayudo. Ok, ya. Los perritos que están bastante consentidos, que van en carrera. De hecho, sí. Obviamente los ves los perros que son perros hechos y derechos, los llevan al parque, los sueltan para que jueguen con la pelota y se avientan y todo. Es muy relativo. O sea, también hay que considerar que muchas veces los perros, no siempre, pero muchos que ven así que ya no caminan, llevan en brazos o en carriola, son perros que ya tienen... 10, 15 años. 15 años de edad, casi 20 algunos, ¿no? Porque son bien longevos aquí. Sí. Incluso los perros. Y ya no caminan, pobrecitos, ¿no? Pero sí también los hay quien exagera, que no sabe tratar a los perros como perros y los trata como niños, como en cualquier sociedad, ¿no? Hay de todo. Sí, de hecho, y también hay en zonas, ¿no? Por ejemplo, obviamente ciudades grandes más, quizás, y zonas muy, no sé, muy... Tiene que ser entre más urbano más los tratan como bebés, ¿no? Así es. Y entre más rural somos más libres. Así es. Y hay más espacio, quizás, y más... Y menos gente. Sí. Entonces los puedes dejar un poco más libres. Ve a buscar tus pulgas. Sí. Corre por allá. Aquí, ¿no? Y este... Animales exóticos... Bueno, el japonés en general, como cultura, creo que sí tiene interés en los animales exóticos. Muy bien, muy bien. Sí. Aunque no... Obviamente no para traficarlos. O sea, no existe esa maldad que por desgracia muchas veces sucede. O sea, no están buscando atrapar orangutanes en Indonesia, traerlos a Japón o algo por el estilo. No, para nada. O sea, no hay ese tráfico de animales exóticos en ese sentido. Aunque hay mucha ignorancia en cuanto a las limitaciones de la ley. Sí. Porque justamente en el caso de la persona... Había un chico, fue noticia, imagínense, hace años, que estaba haciendo un... ¿Cómo se dice? Un intercambio en Nueva Zelanda, ¿no? Y en Nueva Zelanda vio pingüinos y le encantaron, le fascinaron, estaba enamorado. Y dijo, bueno, pues me voy a llevar uno de mascota, recuerdo, y lo echó a su mochila. Y así llegó hasta el aeropuerto. Los oficiales en el aeropuerto se quedaron en shock cuando abrieron la mochila y vieron al pingüinito ahí. Imagínense. Y él no veía nada malo. Y fue tanto el shock y tan la sorpresa y todo, que no pudieron ni siquiera ver nada... No vieron maldad en el chico. Ajá. No sabía ni siquiera que estaba haciendo mal, ¿no? Así es. Este... Pues digamos ignorante en este sentido, ¿no? Exacto. No le levantaron ni siquiera cargo. O sea, van a la embajada y todo, y ya regresaron al pingüinito a su hábitat y todo relajó. Y él se fue nada más con una llamada de atención y un manotazo en las manos, ¿no? Así es. Y no lo vuelve a hacer. Es que era tan obvio que no era tráfico. Sí. Porque ni siquiera iba escondido. Es así como que... De hecho iba así hasta arriba, ¿no? Y probablemente en el avión, ¿qué, oye? ¿Iba haciendo ruido? O iba bien dormidito. Fue un relajo, ¿no? Bien mareado, ¿no? Y así muchas veces sucede. Y, por ejemplo, algo que sí llega a pasar en lugares más rurales es que de repente alguien encuentra, pues, un bebé jabalí o un changuito, etcétera. Y la gente intenta de no adoptarlos porque les haces daño, pero les alimenta. Entonces, luego regresan. Así es. Entonces, ya tienes una mascota indirecta, ¿no? Todo el tiempo regresan los mismos grupos de changuitos que ya están acostumbrados a que les des por lo tal, ¿no? Exacto. Y, bueno, más... O sea, intentan no... Este... Que no esté en la zona porque luego crecen, ¿no? Claro. Y llaman a... Y llaman a... Y llaman a sus cuates y vienen todos, ¿no? Llaman a sus cuates y dicen, acá hay comida, ¿no? Entonces, vienen más y eso sí puede... Por mucho de que no sea su intención, sí pueden causar algún accidente, ¿no? Entonces, para la misma persona, a ellos mismos, ¿no? También. No siga palomas y todo tipo de babes, de hecho. También la gente les da de comer y llegan y regresan y regresan. De hecho, alguien por aquí tiene palomas mensajeras, se supone. Ah, sí. Todas las mañanas las suelta y andan por ahí volando y regresan. Y la gente misma va y les da de comer. Les da pan. Se acerca... Y al piste y todo. Sí, sí. Se acercan y les dan... Les ponen arroz a veces también. O sea, las palomas son muy, muy felices. No sé si se acuerdan, los que nos conocen de más tiempo, teníamos un gato que llamamos Jauru. Era un gato recogido. Era un bebé gatito que alguien... En nuestro grupo de line de la zona puso. Que estaba suel... Que estaba, pues, huérfano, ¿no? Sí. Lo encontraron. Y en un estacionamiento lo adoptamos y estuvo aquí. Y luego ya que estuvo aquí su tiempo, vimos en la zona que ven un montón de gatos idénticos a él. Sus hermanos o sus tíos. O sea, toda su familia. Y ya todo el camino del río vemos gatos de diferentes tamaños o colores, sabores, pero idénticos a él, ¿no? Muy parecidos a Jauru. Las manchas, este... Los colores. O sea, muy, muy, muy parecidos. De hecho, cuando... Bueno, no... Cuando no regresaba y que lo estuvimos buscando, de repente veíamos algún gato y pensábamos que era él, ¿no? Pero, pues, no. Porque le hablábamos y no nos hacía caso, ¿no? Al contrario, se iba, ¿no? Entonces, yo creo que, más bien, alguno de sus viajes vio a sus familiares. Ah, no. Exacto. Aquí están todos. Y se quedó por ahí. Y se quedó. Dicen, no, aquí... Ah, ahora sí hay comida porque el pobrecito, sí. Se veía flaquito, flaquito cuando llegó, ¿no? Y yo creo que todos esos gatos no tienen dueño, de hecho. Pero todo mundo en el camino del río les va dejando comidita. ¿Ves? No que les tiran la comida de desechos. ¿Ves? Que le compran la lata, le saben la lata y se las ponen ahí en un platito y las dejan en el camino del río y los gatos comiendo felices. Comiendo felices. Jamás se van a ir, ¿no? Y sí, bueno, hasta cierto punto, si está controlado, está bien. Porque, bueno, no sé. Pues que se hace controlado, pero... Sí, no sé, digo. En este caso no lo sé porque no son... No hay tantos gatos así. No lo notas, no ves así de todo. No es Roma, ¿no? Así es. Pero sí ves unos que otros. Algunos, este, no traen el collar que quizás puede decir que no tiene dueño, ¿no? Pero como también es de que no es necesario ponerle el chip. No es obligatorio ponerle el chip. A los gatos, sí, aunque lo tengas como mascota. A los perros, sí. Pero a los gatos, no. Entonces, probablemente también, pues, la gente tiene su gato, pero no le pone collar, pues, para... No sé. Bueno, los gatos incluso se los quitan muchas veces. De hecho, sí. Es que nunca, nunca tienes un gato. De hecho. El gato te tiene a ti. Él te elige y dice, ya me cansé de ti y me voy a otra persona, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, también es eso, ¿no? Que parece que los gatos son... que no te tienen afecto, ¿no? Pero, bueno, una vez leíamos que sí, ¿no? No, son más independientes. Que son... De hecho, el gato cuando maúlla lo hace solo o con los bebés, o sea, la mamá con los bebés. Ajá, los bebés. O los gatos adultos hacia el ser humano. Porque lo ve como... Como... Su protección, o... Pues, ¿quién sabe si nos ven como sus mascotas? Porque nos hablan como cariño, ¿no? Como la mamá gato habla a sus gatitos. Y dices, ay, qué bonito, te dicen así. Lo que sí sabías de que los elefantes, por ejemplo, saben que cuando ven a los seres humanos con aprecio, las reacciones químicas que suelta su cerebro es como cuando nosotros vemos un gatito bebé. Mmm. Nos ven con cariño. O sea, los elefantes nos ven como si fuéramos gatitos bebés. Gatitos. Cachorritos, ¿no? Ay, qué curioso. Bueno, pero eso ya no tiene nada que ver con mascotas, ¿no? Bueno, no, aquí no. ¿Nunca has sabido de gente que tenga mascotas así mega exóticas? Gracias. Nosotros tuvimos, cuando llegamos aquí a esta zona, tuvimos un momonga, ¿no? Que son estos... Como ardilla voladora, pero es un marsupial. Es un marsupial. Y estuvo con nosotros como un par de años, me parece, ¿no? Sí. Pero, pues, bueno... Falleció, ¿no? Falleció, sí. Como buen mamífero pequeño no viven tanto tiempo. No viven tanto tiempo. Son muy frágiles, es la realidad, ¿no? Pero sí, era curioso, ¿no? Por este... Sentir... Como te sentíamos la... Sí. Pero, por ejemplo, de eso... Yo he escuchado en otros lugares, ahí siempre dices, ah, esa persona rica, es bien... Este... Este... Es un tipo de animales, o animales que fueron para algún show, por ejemplo, por desgracia, o esto, o los encuentran en el camino, en embarcaciones, y pues los ponen en refugio, ¿no? Entonces, sí hay gente que está cuidando, que sí, monos capuchino, o chimpancé, incluso... Animales, que diría uno, exóticos totalmente, que ya no les es posible regresar... Al hábitat. Al hábitat, sea porque geográficamente está en otro lado del mundo, o porque ya no pueden sobrevivir solos tan fácilmente, no se va a ponerlos en riesgo innecesario. Pero de fauna local es más común que llegas a encontrar, o sea, tortugas, como decíamos... Hay algunos que la gente, obviamente, no quiere tener porque puede ser, este, incluso peligroso, como el jabalí, el caso del jabalí, porque aunque parece que el jabalí es muy tranquilo y bonito, es de los animales más agresivos que tiene Japón. Exacto, sí. No, y aparte tiene los colmillos, ¿no? Estos... Y pues se comen las hortalizas, ¿no? Las hortalizas. Entonces, si bien puede ser que tú encontraste un jabalí y veía, ¡ay, qué bonito! Y tus vecinos te van a odiar, ¿no? No lo van a agradecer mucho, ¿no? Pero también, bueno, en esta zona existe también el venado, los... Son pequeños, pero pues también tienen cuernos. Son peligrosos, se defiende. Y es que ya, digamos que cualquier animal, incluso un perro, es bastante fuerte, ¿no? No se diga si es, bueno, un poquito más grande, ¿no? Entonces, cualquier patada, cualquier cornada te... Entonces, por fortuna la gente no tiende a tener animales exóticos, inclusive de la zona o que no son domesticados, ¿no? Animales domésticos de otros lados, como vacas, jamás he escuchado que la gente tenga como mascota, ¿no? No, no. Caballo tampoco. Hay una persona que... Bueno, es que es japonés, entonces supongo que está aquí en Japón, pero tienes una anutria. Sí, 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 sí. Eso también como animal exótico sí tienden a tener, pero también es de que son personas que ya saben cómo cuidar ese animal. O sea, no es de que cualquiera dice, ah, yo adopto una... Ah, bueno, en el caso de este youtuber, porque está en YouTube, él trabaja en un acuario y llevaron a la nutria como rescatada. Rescatada, sí. Pero ya no podía integrarse con las otras nutrias. Las nutrias son territoriales y son bastante agresivas, ¿no? Entonces, pues, vive con él en su casa, literalmente. Entonces, pues, te tiene acondicionado y quizás lo lleva de vez en cuando al acuario para que medio esté en el agua, más que nada, no tanto que conviva con las otras nutrias, ¿no? Pero sí son personas que ya saben, ya tienen conocimiento para cuidar estos animales, ¿no? Entonces, pero sí es este... Les gustan mucho los animales también. Hay muchos zoológicos, ¿no? Muchos lugares donde puedes... Y zoológicos tipo petting, sí, exacto. Que tienen conejitos y pollitos y van los niños y los acarician un poco. Les encanta el contacto con los animales. Es algo muy sano. Sí. Quizás no tanto para los animales, pero... Ah, bueno, sí, pero depende qué animal también. Probablemente estudian también qué es lo que pueden tener en la zona sin que haya... Y los rotan, ¿no? O sea, me refiero a los que acarician no es de que todo el día está el pobre pollito recién viendo manos de niños, ¿no? O sea, está el pollito media hora y los rotan con otros pollitos. Con otros y así, ¿no? Porque también... Eso sí sabíamos. También para el mismo animal, ¿no? Es este... Sentir calidez, ¿no? Claro, un contacto más tranquilo, ¿no? Pues no sé qué tanta calidez sientes de un niño de dos años así con manos pegajosas de caramelo y... A la línea, ¿no? De Tiny Toons. Pero sí, o sea, es las mascotas más comunes creo que son como en cualquier lago. Perros, gatos, de ahí, hámsters, conejos, peces... Este, pájaros, tipo... A pájaros les gusta mucho, pero no los tienen en jaula. No los tienen. Es que es eso más bien. O sea, por ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí es... Tenemos árbol de kiwi, de limón, de ciruela... Y de pérsimo. Pérsimo. Y normalmente recogemos unos cuantos... Los limones casi siempre tratamos de recoger todos porque nos salen bien poquitos. Y son como que tesoro. Y son de la zona aquí muy... Pero los kiwis nos salen así de... Ya, no quiero ver más kiwi. Sí, ya. Y dejamos más de la mitad en el árbol para que los pajaritos le entren con todo. Sí, sí, sí. Y vienen a picar. Y todo el tiempo tenemos pajaritos. En verano suelo poner un recipiente con agua afuera para que también vengan a beber. Llegan las mariposas a beber y todo. Claro que hay que estarlo moviendo porque si no haces un nido de mosquitos. Sí, de hecho, es estar constantemente cambiando el agua porque se llena de mosquitos. Bueno, al final probablemente sea bueno para, por ejemplo, las arañas. Y las ranas, sí. Y las ranas, entonces. Pero sí, la gente le gusta atraer a la naturaleza. En general, claro, hay de todo tipo. Hay gente que no le gusta ni los perros, no los puede ver ni en foto. Pero es lo normal, ¿no? Sí, como en todos lados, ¿no? Pero sí, nada más platicarles un poquito de las mascotas como es la vida. Así es. En general, sin mucho detalle, digamos. Sí, sí, digamos de lo que vemos y así informando un poco casualmente, ¿no? Digamos, si ustedes planean venir a vivir a Japón o quedarse más tiempo y quieren traer mascota. Haciendo a un lado la cuestión administrativa y cuarentenas, todo eso, ¿verdad? Sus mascotas van a vivir felizmente aquí en Japón sin ningún problema y nadie va a decir, ay, ¿cómo vas a tener perro o gato? Así es. Hay zonas también, si es ciudad grande, hay zonas donde puedes dejar pasear a tu perro. Sin correa. Sin correa. O puedes pasear tranquilamente por calles, digamos, caminos al lado del río, por ejemplo, sin problema de que venga un coche o pase una moto o cosas así, ¿no? Entonces, sí, esto es muy acondicionado también para los animales, ¿no? Para las mascotas. Y, bueno, pues, ya. Yo no he tomado tanto café porque estamos a hable y hable. Yo ya me acabé el mío, ¿eh? Así es. Entonces, yo era la que estaba hablando. Y, bueno, pues, ya me lo acabo yo en un traguito y ya. Pues, bueno, también si quieren saber más de mascotas, aquí en Japón tenemos un video donde ya hablamos un poquito más de cómo hicimos para adoptar anamimo. Y hablamos más otros detalles. También tenemos videos donde les mostramos lo de las vacunas y todo esto. Entonces, dense una vuelta por nuestro canal y encontrarán más información sobre Japón y, obviamente, en este caso, sobre las mascotas. Sí, bueno, pues, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. Chau.